¿Qué tal? Estamos de vuelta ya listos para el segundo partido del día entre Benny Bidivici y Oxygen. Fernando, conseguirán la 12ª victoria. ¿Me notas más joven, Ainhoa? ¿Te noto más joven? A ver, un momento. Es que me he metido en la cámara del tiempo. Estoy de repente, 2016, Final Cup en Gamergy, el Valencia Club de Fútbol contra G2 Vodafone. Están Mini Duque y Adri enfrentándose en el mismo evento. Pero ahora es 2024 y están en Benny Bidivici y Oxygen Gaming. Respectivamente, Adri, que se incorpora hace unas cuantas semanitas ya. Bueno, un par de jornadas que lleva jugando. Tres, si no me falta la memoria, con Varus, con el Ezreal, que se lo quitaban en otras ocasiones y que se ha quedado disponible. Se ha quedado disponible. Gracias, por favor. Gracias. Muchas gracias a Benny Bidivici por balear la tristana. Por fin alguien. Pero el Ezreal se quedaba suelto, efectivamente. Y lo va a jugar Oxygen. Nada, ¿eh? Que no le dejan a Mini Duque a jugar el Ezreal. No, hijo de campeonato. Ha tenido la oportunidad de nuevo, ¿no? No lo coge. Es que hablar es muy fácil, ¿eh? Mucho ruido y pocas nueces, ¿no? Aquí el amigo Ismael, que lo tuvimos ayer en el lobby de Magno, haciendo un poquito de repaso, ¿no? De esta Superliga Segunda, donde el Brand estuvo muy baneado en la anterior jornada. Principalmente para los junglas y hoy se lo va a quedar. Puede Time, puede incluso Mini Duque, porque recordemos que se ha jugado en la calle central, ¿no? No se va a jugar el nulo. En esta ocasión. Yo esperaría un nulo. De hecho, Fernando, te planteo una duda. Teniendo en cuenta que el man de Tristana, que está muy rota, viene del lado azul, ¿tú crees que Benny Bidivici la banea porque no quiere que Exigen la coja o porque no quiere que Mini Duque la coja? Hombre, viendo la partida del otro día… Si seguimos en MP, Fernando. Hay motivos para ambas, ¿no? Sí. Quizás están siguiendo, por volver a aquella época, ¿no? Donde estaba Mini Duque en el tratamiento de su entrenador Lucas Rojo, ¿no? ¡Ostras! Que decía que no baneaba a los rotos para practicar contra ellos. Claro, claro. En este caso, lo está baneando para que no se la dejen y tengan que practicar otras composiciones. Qué increíble. ¿Cuánto aprendimos viendo gamers, eh? Yo aprendí mucho viendo gamers, Fernando. Yo aprendí bastante. Aprendí mucho, ¿eh? Aprendí nada. Aprendí, por ejemplo, cómo pelar una patata. O cómo no hacerlo, ¿no? Por descarte en este caso. Porque, bueno, don Jesús Pérez Rubio no se manejaba muy bien, ¿no? Con ese cuchillo, el del Pyke se le daba un poquito mejor. Aprendías a hacer una carbonara. Viendo gamers. Sí, sí, el capítulo de hacer la carbonara existía. Esto es true. También aprendías a bailar. Más o menos. Sí, más o menos. Bueno, Sendito tenía buenas caderas. Lo sigue demostrando hoy en día en la grita del invocador. Sí, Sendito ha aprendido. Con esos TikToks, ¿no? Que me salen del Sendito Level 1. Veremos, ¿eh? Tengo ganas de ver si Sendito se viene aún. Adri va a estar. Oye, me apetece, ¿eh? Me apetece, ¿eh? Me apetece, la verdad, que sea una fiesta, la verdad. Bueno, fiesta habrá, seguro. Pero que también, ¿no? Como allí el evento sea una verdadera fiesta. A ver qué fiesta tenemos, ¿no? En el día de hoy, en este partido entre Oxygen y Benibidibici. ¿Le van a ir en el June a Miniduke? Pues bien hecho, la verdad. O sea, porque van... No sé si recuerdas cómo empezó el otro día con el June. Luego remontó, y luego lo jugó bien. Pero es que, claro, tienes el brand que asumes que va a la jungla. Te hace falta un midlaner AD. Está Tristan afuera. Vaneas el core y vaneas el June. ¿Qué se juega? Empieza por Jota. Un Lucian. Y acaba en Ice. No sé. No hay mucho más, ¿no? Teniendo en cuenta también que a lo mejor te hace falta rango. Puede que lleven un AP y ya está, ¿no? Y se tengan que poner algo un poquito más difícil las cosas. Porque ahora mismo también deberíamos asumir un tanque en la calle superior. Elon está allá afuera. El resto está disponible. Contra Skarner. Bof. Normalmente se juega el Rumble. Sabes que no te lo va a piquear Benibidibici, así que no lo vas a banear. Se lo han quedado ellos. Pero es que sí, claro. Si juegas el Rumble y encima no puedes piquear un midlaner AD. Moidón. O sea, mucho daño mágico Fernando en eso, ¿no? Sí. Y encima con el pique en medio, ¿no? Es que yo creo que el Lucian... El camino es el del Lucian. Imo, ¿eh? Un poquito... El camino es el del Lucian. A lo fresco y en su momento en Movistar Raiders, ¿no? Exacto. A lo random ahora en Movistar Coins. Totalmente. ¿Cómo le gusta el Lucian, no? A ver. ¿Cómo le gusta? Una de carry en medio. Sea rubio o... Va a repetir con el casante. En este caso CBM, que el otro día estuvo espectacular, imparable, no se murió en toda la partida. Aguantaba una auténtica locura y Mini Duque, que no lo tiene en todo claro. Podría buscar una segunda amenaza con mucho rango también en forma de la CIR. Está enseñando la Ari, que el otro día ya lo vimos con la skin de Faker y efectivamente va a ser la Raposa. Ahora no cogen un midlaner de daño físico y no, así que toda la responsabilidad sobre Rayito. Pues así es. Toda la responsabilidad aquí está sobre Rayito, que va a tener que rendir con esa Jinx, porque hay rebajas de resistencia mágica en la tienda de Boris. Tiene que cerrar Oxygen a priori con el pick, bueno, de la calle central, salvo que tengas ahí el Ezreal, que... Bueno, no lo sé. Ya veremos. ¡Kaiza! Claro, la pregunta es ahora… ¿Quién va a medio? ¿A dónde va cada uno? Claro, quién va a medio. El Scarlet va para la jungla, ya hemos visto en alguna ocasión… Sí, más que nada porque Nixxu ha jugado… La pareja de Kaiza Ezreal, que son intercambiables, un poco como los cromos de Pokémon. Así que veremos dónde va cuál. Yo creo que a Adil le pega más el Ezreal. No me desagrada la composición de Oxygen en gaming, a ver si pueden plantar cara contra el actual líder y equipo invicto de Superliga 2, un equipo que ya todo el mundo está asumiendo, que va a llegar a la fase de ascenso, que puede incluso pelear con los equipos de Superliga, con Rebels, que a día de hoy sería el que acudiría a esa fase, incluso con Zeta, quizás si no terminan de repuntar con estas últimas victorias, a ver qué tal es el día de hoy, porque anterior jornada, con el Nunu, ahora quizás se han complicado un poquito con esa falta de daño físico, pero bueno, siempre les queda outplayar mecánicamente como han hecho en muchas ocasiones. Exactamente, pero veremos si es suficiente esto, porque Oxygen aquí ha planteado cosas bastante interesantes. Oye, no quería el mod, el weapon mod, un counter para el segundo partido para todos. Yo le dejo. Han propuesto una idea bastante curiosa, que era la del caos, ¿no? Pero en un partido solo, en un partido, tirar una moneda al aire y que sea 50-50, eso es muy cutreo. Pero es que si no se va demasiado de madre, yo creo, ¿no? Una jornada entera se puede ir bastante, bastante de las manos. Yo de momento he recortado un puntito, ya te dejo ahí en el pozo, en solitario, que lo disfrutes. ¿Por qué estás jugando con una agresión? O sea, ¿por qué estás pidiendo agresión física? O sea, ¿por qué estás pidiendo agresión física, Fernando? Bueno, compliance, que quedes todo registrado, está en cámara, una compañía de trabajo. Me está intentando amenazar, nosotros que entraremos dentro de poquito en la grita… Bueno, intentando no, me está amenazando directamente. Sin el presunto, sin el supuesto, sin absolutamente nada. Yo voy de frente, yo no me escondo. Con la cara descubierta, ¿no? Ah, sí. Sin caretas. No, no, sin careta ninguna. Oye, pues nosotros también de frente que entramos en este segundo partido. Vamos a ver qué tal esta composición por parte de Benividuic y sobre todo también… ¿Qué tal, Er? Con la Caixa, que finalmente se va a ir a la calle central, un campeón que parece que no, pero en línea puede llegar a tener cierta relevancia con la pasiva, con los cohetes, que pegan bastante, bastante daño y abajo… Bueno, en el fondo lo podríamos esperar, ¿no? Lo hemos mencionado, el Varus y sobre todo el Ezreal para Adri, que va a poder por fin jugar uno de sus campeones privilegios. Totalmente. Yo por eso digo que me pegaba un poco más el Ezreal con Adri, creo que le pude sacar bastante, bastante de jugo. Y decían, bueno, en este matchup contra Jinx que hemos tenido en la partida anterior. ¿Va a ser este? ¿Va a ser esta la tónica a partir de ahora, Fernando? ¿Va a ser Ezreal, Jinx? Puede ser, ¿no? Todas las partidas… Esto es lo que queríamos. Yo no lo tengo claro, ¿eh? A ver, al máximo nivel, a una ejecución impoluta, yo te diría que prefiero el Ezreal. Ahora, en Superliga Segunda, quizás un poquito más fácil, ¿no? Va a hacer clic derecho. Hombre, pero precisamente Adri lo hemos visto jugar el Ezreal a máximo nivel. Sí, también alguno de sus compañeros, como podría ser el propio Pepinero de momento. Benny Bidivici, que tiene ventaja de campamentos. Nix está en la parte de abajo, quería pasear hacia la parte superior, donde Ezreal va a jugar un Rumble, que debería tener buen matchup contra el K-Santa. ¡Uy, yo y cambio! Se ha mirado de Ignite, pero es que, de nuevo, Noa, tenemos cambio de líneas. Pues sí, yo creo que bastante bien cocinado, ¿eh? Ponía a Tammoth por el chat, Oxygen Cooking Gaming, y aquí vení Bidivici, que olía, ¿no? Lo que había gestándose en la cocina y ha preparado el cambio de líneas. Y ahora se cuece, ¿no? Un dive en la zona superior, porque está Ez totalmente encerrado. Aquí el Rumble, que a lo mejor, se puede defender un poquito en este aspecto. CPM que le va buscando. Ya sabemos que en el cambio de líneas, precisamente, la torre de topside es la más complicada de rascar. Es un poquito más robusta, ¿no? Aquí me gustaría, prácticamente, ver ya rotación por parte de Grong o la parte de arriba, a ver si puede prevenir un poquito lo que está pasando en esta zona, porque no creo que vaya a aportar tanto, ¿no? A la botlane, a que Adri pueda llevarse esas placas, pero de nuevo esquivando alguna contralínea complicada, en este caso, la parte superior. Recordemos que el otro día, CPM se puso dos niveles por delante respecto al Varus, y luego dominó todo el encuentro. Hoy que podría pasar una cosa bastante parecida, ¿no? Y la preguntamos en el chat. ¿Nos supone que habían nerfeado el cambio de líneas? Sí, lo han hecho, lo han nerfeado, pero hay equipos que siguen planteándolo, ¿no? En algunas situaciones, para dejar al otro top laner fuera de juego, como podría ser aquí, para esquivar algún matchup incómodo en el carril inferior, ¿no? Algunas razones, de momento, lo que plantea, ¿no? Oxygen es responder a este cambio de líneas en la zona superior. Tomás, que busca el stun sobre el Skarner, que se queda clavado en el sitio, igual que el resto de la partida. Y tenemos pausa, no sabemos el motivo, no sabemos la duración, pero parece que se puede alargar un poquito, porque por arte de magia, no os veis de nuevo aquí en pantalla. Sabemos que no es lo que deseáis, sabemos que no le queréis ver la cara a esta señora, ¿no? La mía, por supuesto que sí. Fernando está muy subidito, tío. Es increíble, ¿eh? Parece que alguien de TVV tiene un pequeño problema. Y, bueno, esperemos que lo pueda solucionar lo antes posible. Más que nada, para volver al partido, pero tiene pinta de que parece un poquito complicada. Así que, si no os lo permitís, nos vamos a una cuenta atrás y volveremos en cuanto vuelva al partido. Hasta ahora. Seguid真的很une. Nos vemos en el próximo video. Gracias por ver el 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 video. Gracias. Gracias por ver el video. ¿Dónde va? ¿Te imaginas? Bueno, está todo orquestado internacionalmente. Que viene de arriba, que suena en la cabeza de Araujo y le dice… Tienes que cambiar el calendario. Y Araujo dice no, por favor. Y Araujo pone cara de yes, honey. Y la cambia, ¿no? Bueno, pues cosas que ocurren. Al final lo importante es que tenemos los partidos en este que las cosas de momento están calmaditas como se puede esperar de un cambio de líneas en estos primeros minutos. Aunque cuidado porque a Nyx le están invadiendo la jungla con un powerfarmer como puede ser el Brandt que quiere también ponerse por delante. Así mismo está duplicando ya en Minions. A un Nyx igualmente se va a quedar… No, se lo ha robado con el aplastar el Gromp y ahora no tiene tampoco mucho respaldo. Así que se tiene que ir, te iba a decir, con el Ramón de las piernas, pero es con el Aguijón. Con el Aguijón, efectivamente. Y piernas tampoco tiene. Bueno, tiene orugas en esta skin. Es un tanque, ¿no? Y tiene motosierras. Bueno, cada uno con lo que tiene, Fernando. Me hace mucha gracia cómo aparece Skarner después del rework. Porque pilla carrerilla. Entra a una velocidad, pero de repente ¡pum! Necesita impulso, ¿no? O sea, entra como con mucha violencia. El Skarner, que en el lore del nuevo Skarner, se está muy marginado. Es un poco conspiranoico incluso. Le falta el gorrito de papel de plata. No tengo ni idea de cuál es el lore del Skarner. El lore del Skarner es que hay una civilización, que no sé si son los de Ixtal. Es un poco el cajón desastre de Runeterra, donde meten ahí a todo el mundo que no encajaba en otro sitio. Lejito. Y se dedica a hacer de sismógrafo. ¿Cómo? Está bajo tierra porque intuye que cuando hay ese ismo es que se viene algo bastante malo para Ixtal. Y como quiere proteger a los humanos, está ahí pendiente de lo que puede ocurrir. Vale. Se mueve una piedra y el pavo está esquizo. Joder, madre de Dios. Pero escúchame bien, no hay otro método. Y encima se supone que ya solo un consejo superior sabe de su existencia. Entonces la gente ya lo ha olvidado, como el gran protector de Ixtal. No, hombre, no. Pero es el típico protector que ya se le ha ido tanto la cabeza que no… Hombre, normal, si estás metido debajo del suelo todo el rato. Claro, pero en Ixtal yo creo que el 90% de los terremotos se harán Malphite yendo al baño o algo así. ¿Malphite es de Ixtal? Hombre, tú mismo has dicho, esto es el cajón de desastre donde entra todo lo que… A lo mejor era del monte Targon. Podría ser, porque qué decir, es una montaña, ¿no? Sería canon. Efectivamente. Pero creo que es de Ixtal. Oye, en la partida que triple V se va a llevar tres games, mientras Adri consigue un par de plaquitas en la parte de abajo, han vuelto a buscar el cambio de líneas más que nada para habilitar la obtención de este campamento, es algo que vemos muy a menudo y en medio que está Nyx por la zona, pero no sé si van a intentar castigar a Miniduke porque cuenta con el destello y ya también esa definitiva que le aporta muchísima movilidad. Lo normal sería intentar compensar con otro objetivo neutral, como es el dragón, pero no sé si da tiempo, así que va a intentar proteger sus propios campamentos. Ahí está, exactamente. Va a poder defenderlos un poquito y aquí que hemos visto que las líneas se han desdibujado bastante, que está Adri solo en la zona inferior con el Ezreal, mientras que Rongo acudía al apoyo de Eze en la zona superior. Y Time y Thomas intentan denegar este bufo rojo que parece que se van a poder quedar mientras Nyx limpia los picuchillos, pero hay cuatro personas de triple V, cinco teniendo en cuenta que Miniduke se está moviendo también rondando la zona superior. ¡Qué mala baba que tienen a Eze! Lo importante es que ahora que Rongo se ha quedado la niña de guerra, ahora se ha revelado con ese mordisco invernal que no impactaba sobre Time, pero yo creo que puede proteger a su compañero, aunque no la aplaca. De hecho, hay incluso equilibrador para limpiar rápidamente la wave, incluso casi matará a Thomas. El depredador natural del equipo de Superliga Segunda, Fernando, es la torre. La torre exterior, además. O sea, cualquiera del anillo exterior, normalmente topo bot, esa torre es la que se va a cobrar más vidas. Ninguna planta carnívora, ¿no? Sí, 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 sí. Está ahí quietecita, parece inofensiva. Sí, 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 sí. Segrega incluso alguna que otra feromona que te atrae. Oye, mira este orito que te quiero dar. Está goluso, está suculento. De repente, se cierra y te acaba matando, como intenta hacer también el contra Miniduke. Aplica ahí la pasiva de la Kai'Sa. Cuidado, porque tiene todavía listos asesinos para reposicionarse, pero parece que se contenta con dejarle muy chanqueado, con Fortale incluso fuera de línea, pero se va a quedar Miniduke. Sí, sí. A pesar de que no tiene el teleportar, porque quizá cuenta con la ayuda de su support. Exacto, ¿no? Está rondando por la zona Thomas en caso de ser necesario. Seguir a resetear también Air. La busca ahora el vacío, que no es buena. Y ahora a lo mejor se está baqueando un poco flamenco. Aquí en la calle central, le corta el back. Sí, finalmente el Stun es bueno. Miniduke, mucha sangre fría, ¿eh? Porque no quemaba el destello. Los básicos de Kai'Sa, sobre todo cuando petas las marcas de la pasiva, que hacen bastante daño y ha aguantado este eco, ¿eh? El mill laner de triple V, que lo tuvimos también el otro día, en el lobby by bank, ¿no? Fernando. Nos habló de que, claro, tienen un problema y ganamos todas las scripts. Es que es un problema porque ganamos todas las scripts. Hemos tocado el techo. Necesitamos mejorarnos las prácticas. Lo importante es si puedes mejorar, ¿no? Efectivamente, porque a lo mejor ganas y también estás mejorando tus procesos. Si no se da esa mejora, ya sí que se te puede complicar un poquito la cosa. Air que ha decidido quedarse un poquito más, a pesar de que era oleada de cañón, que no va a perjudicar tanto a Miniduke de cara a mantenerse en cuanto a Farmero. De hecho, está bastante equiparado, pero ha recuperado al teleportar, con lo cual va a poder también recoger la wey sin mucho problema ahora que ha aparecido. Bueno, lleva un rato. De hecho, el dragón de montaña y tienen control de la parte de abajo del río. En por fin unas líneas estándar, ¿no? ¡Oh, Dios mío! Los doblines están en la doplane. Los de bot están en bot. Te iba a decir el curso natural de los acontecimientos, pero no es natural. ¿No es natural? La asignación de las líneas es completamente artificial y luego ya, una vez se popularizó, ¿no? Mantenida por rayos. Totalmente de acuerdo. En realidad, en el inicio de los tiempos, sobre todo cuando eres nivel 1, que no… ¡Uy, uy, uy, cuidado! En el inicio de los tiempos es donde quieren mandar a Air. Tiene todavía seis distintos asesinos que no le ha permitido esquivar el pilar de fuego, pero ha esquivado el stun que le iba buscando. Air conserva también todavía ese destello. Pero muy buen gankeo aquí por parte de Time. No ha conseguido sacar la primera sangre, pero yo creo que ha estado bastante cerca. El final solo es la definitiva. De hecho, Nyx podía entrar incluso con el Flash, la R, pero no han querido forzar mucho más. Lo que está buscando Time con ese gankeo en medio es el primer dragón. Tenía prioridad Oxygen en la parte de abajo, pero ya se ha quedado bastante neutralizada. Incluso con los cohetes, Rayito está intentando darle cobertura al Brandt, que ahora sí que cuenta también con el apoyo de Miniduke, con lo cual va a ser el primer objetivo para el conjunto de Triple V, que también ha asegurado a los camings, con lo cual de momento, en lo que son los neutrales, bastante bien asentado en el encuentro. Absolutamente, absolutamente de acuerdo. Ahí está, justo lo que comentabas, aseguran el dragón. Siguiente que va a ser de nuevo, Fernando. Vamos, que va a ser de nuevo a Air. Recordamos que tiene todavía ese destello. Lo que no tiene es la definitiva. Entraba Nyx, Time utiliza el flash, salvándose del agarre del escorpión. De nuevo, buen pilar de fuego. Lo para Rongo con el inquebrantable, poniendo el escudo para mitigar el daño. Y la zona superior dice que por fin, que tiene una línea normal, castiga placas. Pero cuidado, porque está buscando las placas, como dices, pero está llegando la botlane del equipo de Triple V, que de nuevo está planteando el cambio de líneas ante la policía de estos Kevin. No se ha maquillado Rongo, está también muy tocado, de hecho se ha ido, así que esto se le puede complicar. Se le puede complicar muchísimo. Tiene todavía la fisura glacial, que ahí aparece Tomas Abundo de Morir. Ese que le está dando fuego muy amablemente. Y la primera sangre de dominos acaba en las manos o en las motosierras de Nyx. En este caso, cohete que para ese con el pechito. Nyx utilizaba también el destello para esquivar la definitiva de rayito. Y al final, a pesar de que los de oxígeno salen levemente mal parados de la situación, aseguran la primera kill de la partida y no pierden a nadie por el camino. Diría que esto le sale rentable a Triple V, incluso con esa primera sangre de dominos. Porque abajo CPM se ha podido llevar una placa y sobre todo Time va a asegurar 100%. Estos Kevins al final, todo el tiempo que han invertido en llevarse Sakil, que encima recae sobre Nyx, hace que no puedas llegar a tiempo al objetivo neutral y que encima con el cambio de línea, rayito haya poseado ya la wave. Y si no rasca una placa, precisamente con la ayuda de este daño adicional contra estructuras, pueda de nuevo plantear otra rotación en la que está en el invocador. En oro, se queda un poquito por delante Oxygen, pero en términos generales diría que está cómodo el conjunto de Miniduke. Absolutamente, más bien que rayito sigue picando placas en la zona superior, asegura además Time la segunda remesa del Kevins. Estos son seis Boyd Grabs para Triple V, con lo cual nada descontentos. A pesar de que Oxygen se haya llevado esa primera sangre de Dominos y siga por delante en términos de oro, los Kevins luego, Fernando, te pueden salir muy caros el haberlos perdido. Son seis Kevins, con una Jinx que cuando le des un poquito de manga ancha te va a derribar las estructuras muy rápido. Como decimos, la ventaja no la de plantear la siguiente jugada, que parece que de nuevo puede ser robarle los campamentos a Nyx, al cual tienen a pan y agua. El mantenimiento de este escorpión no se está ni siquiera dando, pero aún así quiere entrar, corta rápido el desplazamiento de la E y en top que F estaba intentando castigar mucho a rayito, pero parece que no lo consigue. Parece que no lo consigue, ni siquiera le fuerza a los hechizos de invocador, pero sí, todo va a base de quitar recamamentos, dejar a pan y agua, como venías diciendo al pobre Nyx, que al final va a seguir siendo útil, Fernando, pero Tanque ya es otra historia bastante diferente, es que todavía no ha completado ni el primer objeto. El pan y el agua está muy bien, pero una máquina como la suya necesita aceite. Claro, necesita aceite. Sabemos que está bastante, bastante caro, necesita recursos, ¿no? Para intentar comprar lo que parece una armadura de Wormung y aguantar algún tipo de pokeo, ¿no? Por parte del Brandt, que se piquea precisamente contra campeones como el Skarner, ¿no? Lo dijo Mercedes el otro día en entrevista con China Gap, si no me falla la memoria, que el planteamiento había sido dejarlo open porque les había funcionado. Un campeón que mete mucho daño por vida máxima, como es este mago de fuego, que de momento está muy enfermeado, que debería quedarle muy poquito para completar el primer objeto. De hecho, lo comprará ahora cuando vaya por base y eso le va a dar un pico de poder a la composición de triple V bastante importante. Ese desconsole de Leandry, ¿eh? Parece que la moda de la antorcha ya se ha acabado, ¿eh? La antorcha vino, se acabaron los Juegos Olímpicos, no tampoco, pero en la grieta sí, en la grieta sí que se acabaron. Ya no nos mola lo de la antorcha, hemos vuelto la careta de toda la vida. Se prendió la hueá, la nerfearon y ya no gusta tanto, sinceramente. Si bien que está subiendo muchísimo ahora contra la Kai'Sa, que está bastante cómoda en este encuentro. Ya con el Puyano de Static completado, uno de esos campeones que sí que lo puede aprovechar. Un objeto que además ha mofado en el anterior parche y en este, de forma ligera, con lo que es la receta, la construcción, que muchas veces facilita la obtención del objeto, porque no tienes que estar aguardándote 900 o 2.000 de oro, sino que puedes incorporar pequeños retales, pequeños componentes que facilitan, como digo, su compra. Se va a llevar Triple V, otro objetivo del vacío, a cambio de la torreta a la calle inferior. Y de nuevo no creo que estén tampoco muy incómodos, con lo que acaba de suceder, teniendo en cuenta eso, ¿no? Que se han podido llevar un heraldo, que debería significar alguna estructura de Tier 1. En la calle superior la torre está bastante debilitada, con lo cual no creo que tarde demasiado en caer, puedes buscar este heraldo en la calle central, para intentar asegurar el siguiente dragón, en la calle inferior incluso, pero recursos tienen. Y es que parece, ¿no? Que incluso aunque Oxygen encuentre alguna buena jugada, a Benny Bidivici siempre le sale algo bien por otro lado. Knicks que intentaba aquí capitalizar en Miniduke, le fuerzan tan solo. En la definitiva está siendo muy complicado, ¿eh? Sacar las cazadas y las jugadas para Oxygen. Bueno, con Tomás, porque se adelantaba por una rotación quizá un poco corta, un poquito arriesgada, pero finalmente no le van a castigar. Para mí lo importante es que Oxygen consiga por lo menos el primer dragón y no está en una mala posición para conseguirlo, porque además la itemización de Sipien puede ser complicada. Ahora te lo cuento porque Eze puede estar en problemas, le fuerzan el destello ante el besito, le encantó el corazón por parte de Ismael. Y lo que te decía, se ha ruseado Ruken Caenico contra el Rumble. Está bien, pero no se está cruzando apenas con él. Es cierto que también Ehr cuenta con daño mágico, pero quizá contra Azreal o la propia Caixa, como estamos viendo, sufre bastante del cazante. Sufre bastante, exactamente. Es que la Caixa, aunque vaya medio, ya no es la Caixa de artillería, que estábamos tan acostumbrados. No le va a salir tan rentable ese Ruken Fernando. Entiendo que va a buscar a Eze en cuanto pueda, pero Eze... De momento no tiene intención de encararse con este cazante. Va a limpiar la oleada de hecho en la zona superior con el equilibrador, mientras el resto de Oxygen intenta asegurar el segundo dragón de la partida. Time, que no llega a tiempo, valga mi la redundancia, para asegurar este dragón. Fisora Glacial, que intenta partir la fight para el equipo de Triple V. Rongo, que tiene que poner el inquebrantable, porque fallaba la definitiva. Ya aparece Sipien, buscamos dar muchas collejas por minuto en esa zona de la jungla. Lo engancha Nix por el pelo y era segura el asesinato. Cazante, que venía muy flamenco, Fernando, pero se ha ido calentito. Falla ahora grave por parte de Triple V, que no contaba ni siquiera con Miniduke, que tenía el teleportar, pero no llegaba la jugadora. Lo ha utilizado directamente en la parte superior para intentar ganar un poquito de tiempo y facilitar, me imagino, este heraldo de la grieta. Cuidado, porque están bastante tocados también los de Triple V. Time, que ya no tiene la definitiva, así que Nix puede acabar cayendo. Exactamente, el Stunt era muy bueno por parte de Brandel, el Heraldo que lo abandonaban intentando derribar la estructura, pero luego capitalizaban en el escorpión. La torre que sigue aguantando, no muy fuerte, pero manteniéndose con vida en la zona central para Oxygen, que sigue respirando. Sigue oxigenándose, cerrando. Dos a uno en el marcador de muerte, siguen también por delante en oro. Prácticamente dos mil de oro. Sí, no estamos hablando demasiado de ello y es significativo precisamente por el rival al que se están enfrentando, al oponente contra el que han conseguido esa ventaja. Nada desdeñable, además de, como decimos, el primer dragón para ellos de la partida. En otra grieta de Océano, en el día de hoy, que también puede ser relevante. Triple V busca el Reset, tiene herramientas para hacerlo con el kit de la Ari, por supuesto el CC que te aporta rel y todo el daño, sobre todo, de Time y de Jinx. Esa regeneración puede demostrarse bastante importante para mantenerte con vida y evitar precisamente que se excite la campeona de Zaun. Él va muy acelerado, cuidado con la caixa ahora mismo, que creo que se limpia cualquiera el uno contra uno. Le saca casi 30 minions a Miniduke, con Kraken y con Static en el inventario. O sea, creo que ya tiene la mejora suficiente para Wolverse Invisible cuando tira la E. Diría que la de la Yuvi dedicación no la tiene todavía, pero mira la paliza que le acaba de meter a Miniduke. El daño no tiene demasiado, ella sí que creo que falta todavía un poquito, pero honestamente con las macedonias de la caixa, con las ensaladas que se le dan cada parche, ya el punto límite, el punto de inflexión, casi que me pierdo. El punto de la evolución de la Q ha cambiado muchísimas veces para la caixa y además se ha buscado de formas muy diferentes. Hubo una época, ¿no? ¿Te acuerdas? Que se hacía dos espadones. Se hacía dos espadones antes de completar el primer objeto para buscar la evolución de la Q. Luego ya, de repente, fue la época de la daga dentada. Fíjate, son 2.400 prácticamente de oro que tiene de ventaja. Está muy bien posicionado Oxygen con una composición que no está nada, nada mal, pero han dejado una pequeña abertura y aquí la quiere aprovechar Raíto para llevarse la torta con 6 Hemings. También en la rotación han pillado a Eze que tiene pinta de que va a acabar cayendo. Exactamente, porque no tiene de este y Eze que sigue dando fuego, dando fuego, dando fuego, tiritando, tiritando, tiritando el escudo que le puede haber salgado la vida. ¡Qué barbaridad! ¡Cómo está Eze con vida! No lo está ya nunca más porque Time aseguraba la kill. Vete tú a saber si ha sido con la pasiva, con el Liandri y con qué. Pero al final, ni el escudo le ha salgado la vida al top laner de Oxygen. Y estamos viendo que el de Triple V, el top laner de Triple V, ha conseguido cobrarse la estructura de la zona inferior. Igual en ese sentido a Oxygen Gaming. Y es que esto es lo que tiene Triple V, por lo que también me imagino que dominan todas las scrims. Incluso una situación un poquito desfavorable. Consiguen pequeños resquicios para meterse de nuevo en el mapa. Hablábamos de que eran 2.000 de oro. Han recortado prácticamente 1.000 y sigue apretando, sigue empujando la oleada. Sí, bien, con estos 6 Kevins, que parece que no, porque es un casante y ni siquiera tiene el guantelete helado para aplicar el brillo. Pero le ha bajado media vida en un momento. Como te despistes, como le des una uña al vigente líder de Superliga Segunda, te arranca todo el brazo. Absolutamente, no me van a dejar pasar una oportunidad. Y es que si hay un equipo en segunda que te puede penalizar los errores, es precisamente este. Y te los va a penalizar mejor que nadie, al menos en esta competición. Ojo Tomás, ojo Tomás, que aquí también los de Oxygen tienen algo que decir. No pasa nada, Red descabalga a través del foso del Nashor. No recibe apenas daño y la partida otra diría que está todavía bastante debilo. Porque por muy por delante que vaya Oxygen, yo desde la Jinx no me fiaría. Y ahora mismo tampoco te fías ni mucho menos de Time, que necesita nada. Un mililitro de gasolina para prenderle fuego a toda la grieta. Son dos objetos súper molestos. Tres niveles de ventaja respecto a un Scanner que lógicamente se va a quedar por detrás. Su rol es otro, es de utilidad, es de intentar poner un poquito de pecho. Pero el problema es que precisamente si te queda sin recursos y con ese ruiseo de vida, lo hemos comentado, te deletea, te quema en un momento, te derrite este Brandt, que yo creo que es el objetivo prioritario ahora mismo para Oxygen. Llega Brandt y te dice, eres un bombón en Barcelona porque te estás derritiendo. ¡Pum! ¡Cómo! Y ya está. Caliente te deja, eso seguro. No, no, es irónico, ¿no? Que Brandt, que es un campeón que está prendido en llamas, está como el capítulo este de The Simpsons, en llamas y bailo, ¿no? Formable significa formable. Te ralentirla con... Como este efecto de hielito del relay, ¿no? Bueno, es que el hielo quema, ten cuidado. Es cierto, ¿no? Es cierto, es cierto. El contacto con el hielo... El Brandt criogénico, ¿no? Seguro que a alguien se le ha quedado alguna vez la lengua pegada al hielo, se lo ha pegado a la piel sin la típica toalla o algo así, cuando tienes una lesión. Y ya te puedo asegurar yo que quema bastante. Ahora tienen controlado este río de cara a conseguir el segundo dragón, aunque por abajo sí que está entrando Erke. Se puede incorporar, recordemos, de forma muy rápida con ese instinto asesino. El problema es que no hay mucha aplicación de cete, tiene que ser grongo. ¡Uy, uy, uy! Como mucho Nyx flasheando y metiendo una R colosal. Exactamente. Hay refrega, hay pelea. Tomás aguanta. Está marcado con la pasiva aquí de rongo. El pilar de fuego que no impacta. Teleport por partes bien desde la base. El Encanto que sí que impacta esta vez en el Brown, que sigue poniendo el inquebrantable. El pilar de fuego, Fernando, que está ralentizando. Dejando muy helado al de Freljord y dando la situación a Benny, Benny, Michi, para buscar el segundo dragón de la partida. El alma que la tenemos de Océano. No se ponen con tres consecutivos porque Océano se conseguía el segundo. Anda nada certera, que impacta sobre varios de Triple V. Tomás, que sigue bastante rocoso. CPM tanqueando, equilibrador, que impacta sobre el mini duke y sobre Tyre. Y se lanza CPM también. Tomás con la indicación. Es una verdadera locura. Cómo se está poniendo las botas, Fernando. Efectivamente. Inflamable. Significa flamable y significa ganar la teamfight. Eres el último que parecía que iba a escapar, pero el besito lo deja clavado y el shutdown va para el de siempre. Es una fight limpia para Triple V. Prácticamente tan solo lamentan la baja de tomas. Es un ex para ellos, es el objetivo neutral y uno de regalo. Efectivamente, Nova, porque es minuto 22 prácticamente. Y eso significa que está disponible el Nashor y se lo baja muy, pero que muy rápido con una Jinx que va completamente loca, que se está quedando sin balas casi de la ametralladora, de lo rápido que pega y el daño de vida máxima que Time ha aplicado a las mil maravillas en esa fight donde estaban todos juntitos gracias a la tormenta magnética de una rebel que ha tenido una teamfight espectacular. Ha cargado de inmediato las cargas del sello oscuro, un Time que yo creo que buscará el roba almas de Mejai, pero quiere jugar seguro. Se va a hacer primero un poquito de penetración mágica para terminar de arruinar las esplazas de Oxygen Gaming. Es que la iniciación de Tomas ha sido una barbaridad. Literalmente Tomas el tren, Fernando. Ha arrollado a cuatro de Oxygen. Bueno, Time solo ha tenido que hacer así con todas las habilidades, la ulti rebotando. Una barbaridad timfa y soñada para el equipo de Benny, Vidi, 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 Fernando, que te has complicado la vida porque tienes mucho daño mágico. No pasa nada, tú solo sueña, déjate llevar por la magia. Es que para mí, no sé si ni siquiera Oxygen Gaming tenía que pelear ese dragón. La posición en el río era complicada, la Caixa va fuerte a pesar de que va full AD, por lo que parece. Lo puedo llegar a entender porque tienes también un Rumble. Cazada, 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 cazada. Igual la Vidi, si te pillan así, poco vas a hacer. Bueno, bueno, bueno. Aquí las papayas son nutritivas, Fernando, pero no te van a salvar de la paliza que te acaban de pegar. No te van a salvar para nada. No falla una Time. Qué barbaridad. Cómo está reventando a los de Oxygen. Tomas y Time cortando la rotación de Oxygen a la zona superior, donde estaban Rayito y compañía derribando la torre de Tier 2 de la zona superior. Y a lo mejor, Nix, aquí en Escorpión, Fernando. Ay, 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 se ha quedado descolgado el destino, que no es el mejor del mundo. La definitiva, que tampoco es la mejor del mundo. Pero la cazada sí que lo es. Y le garantiza un asesinato a Rayito. 9-3 en el marcador de muerte. Y fíjate la diferencia de oro, Fernando, que se ha disparado en favor de Triple H. Aquí no tenemos el powerplay, pero ya te puedo asegurar que es bastante, bastante alto, porque la partida ha estado Oxygen con incluso 2.000 o rozando los 3.000 dólares de diferencia. Y ahora están incurriendo en un déficit de 6.000 piezas. Así puede ser mal porque quiere seguir exprimiendo este powerplay en conjunto de Triple V, con este teleportante de Miniduke a la parte de abajo, mientras intenta matar a Rayito y Sipien, que tiene pinta de que le da igual todo, que tiene pinta de que se puede incluso revolver con un casante, que ya para él es sinónimo de victoria. Fíjate, ¿no? Que a lo mejor un campeón normalmente como el Rumble se lo puede poner muy difícil a Jinx, que depende del destello, pero esta vez la ulti no ha impactado del todo. Le ha cazado tan solo con la puntita y a Rayito, que le ha dado tiempo de salir de la zona, de ese equilibrador, ni siquiera teniendo que utilizar el destello. Y salvar la vida, pero la partida se le ha puesto muy complicada a Oxygen Fernando después de esa fight. Yo no sé si tenía que pelear o no el dragón, desde luego la norma se le tiene que haber quedado clara a la cabeza. No ponernos tan juntitos. Totalmente, ¿no? Al final es algo que a veces cuesta, ¿eh? Contra campeones como Malfa y Doriana también, es algo que tienes que aprender a base de palos, como muchas cosas en la vida, dice o barra baja se, Jose26, que Time solo juega a carries, pero mi pregunta es, Jose, ¿Nuno es un carry? ¡Uff! Excelente pregunta me haces, Fernando. Técnicamente podría serlo, ¿no? Yo creo que también, pero el carry de esa partida era Sipien junto con Rayito, así que... ¡Ay, no fue Mereo! ¿Por qué se dio Mereo? Ahí... Bueno, aceptaré Pulpo, ¿no? Como animal de compañía, pero cuestionable. Lo que no va a aceptar Triple V son ninguno de los términos, te diría, de Oxygen, porque con tres objetos en todos sus carries, ahora mismo, el que intente estar en desacuerdo, le van a borrar del mapa en un momento. No le ha bajado la vida a Sipien, ¿eh? ¡No! ¡Le ha bajado la vida a Sipien! No le baja la vida a Sipien, y a lo mejor a él sí que se la van a bajar, porque viene Thomas, el trencito, chú, 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 buscando al binlaner de Oxygen. ¿Dónde va Kaisa? ¿Por dónde se va a esconder? Si es que Fernando, por muy de que vaya a Sipien, se le está pelando una barbaridad. No sé si se llama bárbara, pero se la pela una locura, y el cohete desde la zona inferior no va a garantizar el asesinato a Rayito. El tren también tiene que comer asesinato para la rel. Qué complementación, ¿eh? El equipo de Triple V con ese órdago para dejar en bandeja de plata el impacto del cohete por parte de Rayito. Como dices, no se cobró la kill, pero yo creo que le da bastante, bastante igual. Porque así tiene 400 de oro como recompensa sobre su cabeza. Va a aparecer en 500 segundos el dragón que había robado Nyx. Pero es que ahora mismo te da completamente igual ese dragón, ese potencial punto de alma que no vas a conseguir. Tampoco te salva la partida, ¿no? No, tampoco te salva la partida. Si fueran cuatro, a lo mejor, pues bueno. Vale, ok. Pero no son cuatro. No son cuatro dragones, Fernando. Sería el tercero. Nada más que dice Noah si este Triple V ganaría algún equipo de Superliga. Yo creo que sí. Gente como Jose que dice que sí, ¿no? Que a muchos. Bueno, a muchos no lo sé, ¿eh? Pero el problema es que también los estamos viendo contra equipos de Superliga Segunda. Claro. Y con todo respeto del mundo, no deberían no poner la misma resistencia que los equipos de Superliga. Esto siempre pasa. Estamos viendo la clásica de… El contexto lo es todo. No sé, tú ves la fight de antes, estompeada con un combo espectacular de Triple V en el timing perfecto para llevarse el Nashor. Y un powerplay increíble y dices, es que esto parece T1. Me he quitado los nombres y tal y esto es T1. Ahora, cuando pones delante a T1, quizá no juegan igual, ¿no? ¿Tú crees que…? No, seguro que ahora… No, no. Los pillas en el juego. Seguro que en algún momento se despista y están los cinco en el mismo frame, Fernando. No. No lo sé. No lo sé, no lo sé. Es que el contexto lo es todo y esto pasa muchas veces. Últimamente estaba viendo mientras hacíamos Superliga Primera División en el chat a la gente hablando de esto. Cuidado con decir, fulano es leg, mengano es leg. Porque realmente no tienes idea. De luego si lo sacas del contexto, ¿qué pasa? ¿Qué es esto? ¡Hostia! Viene Macaquinho soltando factores, tío. A insultarme en el chat. ¡Hombre! ¡Por fin! Decías, yo no soy este jugador sin una liga superior a nadie. ¡Se acabó la campaña Macaquinho! ¡Ya no hacemos más campaña de Macaquinho en Superliga! ¡No lo haces tú! ¡Buen trabajo Macaquinho, tío! ¡Espabila, chaval! Tienes mi aprecio. Tienes mi aprecio, mi consideración y mi respeto. Bien hecho. Tenemos otra pausita. No sabemos el motivo. Que se repita. Esperemos otra vez. Que sea un poco más cortito, minuto y medio. Nos da para, yo que sé, pegarnos con algún propio... Ah, no sé. Procede tú a pegarte con el Macaquinho, ¿eh? Cosas también que tenemos de Superliga Segunda, ¿no? Aquí nos conocemos todos, ¿no? Sí. Esto es como un pueblecillo. ¿Podemos hacer Superliga Segunda en un pueblo de Soria? Cuidado que haya ayudas. Todos juntos nos vamos a un pueblo de Soria, montamos allí las casas para los equipos, una casa para Prudu, y las partidas se juegan en la Plaza del Pueblo con un proyector. Es que imagínate, ahora que has dicho de la Plaza del Pueblo a Macaquinho. Me he imaginado el gif de los macacos con el cuchillo ahí pegándose. Es increíble. Y la gente tirando billetes y tal. Claro, pero esto ya requiere más presupuesto, Fernando, porque eso requeriría que se jugara en un barco, en un yate, e ir a aguas internacionales. En la plaza en sí. En la plaza sí. Es que la Plaza del Pueblo es más realista. La estrella de la muerte de GamerD. Sí. Ese escenario circular que copió Radio Games Internacional, ¿eh? En Bélgica, en 2015. Es que… No se habla de lo que se ha copiado, ¿eh? Tengo que imitar el vídeo, dice Macaquinho. Me parece bien. Cuando te enfrentes a… No recuerdo ahora mismo el calendario, si te vuelves a enfrentar a… O sea, cardenete contra Macaquinho, vestidos de monos y con una navaja en la mano, mientras un corro de energúmenos los jalea… A ver, yo tengo poca confianza en mis capacidades físicas. Sí, 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 sí. El contenido que quiero. Miro casi dos metros y peso unos cuantos kilos. Entonces… Ya, ya, ya. Quizá tengo algo de ventaja. Madre de Dios, ¿eh? Es un poco como este, ¿no? Claro, eso te iba a decir. Te ponen delante a un bigardo como ese de Casante y te apañas. Ahí está. ¡Ay, madre de Dios! Qué barbaridad. ¡Qué vida! ¡Que es Casante, tío! ¡Claro que hay pausa! ¡Claro que hay pausa! Porque lo que acaba de suceder es una ilegalidad, ¿eh? Es increíble. Es pausa cortita. Eze no le ha parecido bien. Lo que ha hecho el Casante no le ha parecido bien tampoco. Que no le deje alinear contra él. Pero esto es increíble. A mí esto me flipa. En plan… Si bien me imagino en plan… Oye, quítame la pausa que me hacen un highlight. Luego volvemos. Luego volvemos a… Para que lo tenía aquí. Estaba Kukir, hombre. Que es un carry con tres objetos, Lord Dominix y Kraken, contra un tanque que tiene dos… Y uno es de resistencia mágica. ¿Quién gana en este hipotético caso? El tanque. Eze, ten cuidado que te vas buscando las cosquillas. Tiene que utilizar el destello. Tenemos al resto de Oxygen intentando cazar a Thomas. Thomas aguanta bastante. Le van a bloquear la pasiva del Braum. Pero lo que le han bloqueado al Braum… Y es la vida totalmente. Este que intenta tocar maletes en la torre. Se ha llevado ya una doble rayito. Adri que tiene que reflejarse también en la base. Y de hecho es el último que respira ahora mismo del lado de Oxygen. Porque los han barrido, Fernando. Qué guantazos pega Brand. Vaya partida por parte de Time, que está a puntito de conseguir ese horizonte de Flame. Y nunca mejor dicho porque va bastante flama con este Brand. Nivel 16. Ya la definitiva te derrite en un momento. Va a ser otro Nashor el segundo ya. Para Benny Bidi Bichinoa que tiene pinta de que va a alargar la racha a 12 consecutivas. Porque la andanada certera no va a llevarse el objetivo. No hacía falta ni siquiera Time en el pit porque se asegura en el Nashor sin ningún tipo de problema. Y yo creo que con este bufo ya deberían cerrar la racha. Pero totalmente de acuerdo. 10K de oro de ventaja. Se ha torcido la partida para Oxygen en literalmente una unidad de fight. Sí. Una unidad de fight. Un engage. Espectacular de tomas. Y ahí se terminó todo, Fernando. Ahí se terminó la partida para Oxygen. Después de eso hubo la nada. Duro. Pero así es la competición, ¿no? Cuando defendas a los de arriba, un mínimo error te puede castigar una auténtica barbaridad. Ya son demasiadas piezas de oro. 9.000 a favor. 9.600, de hecho. A favor del equipo de Triple V va a conseguir la diferencia ya prácticamente insalvable de 10.000. Y que gana cualquier duelo, cualquier fight. Ahora mismo son demasiadas estadísticas en contra de un equipo que es que tampoco aguanta nada. No, definitivamente. Dice Daniel C barra baja uno. No sabemos si hay más Daniel C barra baja. No lo sé. Dice lo mejor de cómo juega Triple V es que les da igual que el equipo contrario empiece con ventaja porque su mild day game es muy bueno y no trolean. Esto de no trolean lo tengo que rebatir. Estoy de acuerdo. Quiero decir, esto de que no trolean, a lo mejor no todos en conjunto, ¿eh? Siempre hay alguien, ¿no? Siempre. Siempre hay un polizón a bordo. Una mini troleada, ¿no? Siempre hay alguien. Sospechoso. Habitual. Que… Hay uno que es habitual, sí. A una. A una otra. Acaba cayendo. Nos va a flamear. Siempre nos metemos por acá. Qué cariño, hombre. Bueno, lo has dicho tú, no lo he dicho yo. Te pedí una foto en 2017. Es porque te aprecio. Sí, Piedem ha tirado la torreta sin ningún tipo de pudor contra tres personas que se tienen que vivir para hacer frente a este empuje con el Nasr. Va a caer también la de la caña inferior. Sabe la lata, sabe la base del equipo de Oxygen que intenta matar a Time y no lo consigue, ¿no? Madre de Dios. No lo consiguen. De hecho, van a terminar muriendo todos. Yo creo que esto es el fin de la partida. Otra doble para Rayito. 17-3 en el marcador de muertes. De verdad que Oxygen había planteado un inicio de partida muy bueno. Se les ha escapado en una fight que no ha perdonado Benny Bidivici. Un error. Les ha costado prácticamente todo el lenguaje de Fernando. Benny Bidivici que sí, efectivamente, va a firmar la duodécima victoria consecutiva. Juega de la kill para terminar para Rayito. El MVP, ¿no? De hecho, a ver si se lleva el MVP. Aunque Tomás ha estado muy pero muy bien con la rally. Benny Bidivici, efectivamente, consigue llevar una racha de 12 consecutivas. Están cerca de las 14 de Fnaticin. Es verdad que no está competición. Es verdad que con un nivel inferior a priori, pero es que el 14-0 implicaría una temporada perfecta. Aquí en Superliga segunda. Y tienen por delante, después de esta victoria contra Oxygen, ya solo dos partidos más. Que son Noah contra Falke, que no está en su mejor momento. A ver si esta vez por lo menos lo pueden jugar. Que la otra vez fue la victoria automática. Y Stormbringers. Y Stormbringers, ¿no? Que esto lo hablamos con Benny Duque. De hecho, cuando vino al UEBA y Magnum ayer, que sí, ¿no? Que a priori debería ser el que se lo pusiera más complicado. Que no pueden relajarse. Que en realidad cualquier equipo te puede sacar una partida o darte un susto. Y yo creo que hasta cierto punto Oxygen le está dando un susto. A un triple V, que hablábamos del drag, de que quizás había un exceso de daño mágico. Que tenía ventana Oxygen, de hecho, para penalizar esto o capitalizarlo. Pero es que ha sido la pelea del dragón. La pelea del tercer dragón de la partida la que ha supuesto la caída, ¿no? Del equipo del lado rojo. Y al final ni la caís escalando, ni Adri jugando un Ezreal. Que los dos, de hecho, iban muy bien farmeados. Pero ni todos los minions del mundo te salvan de lo que pegaba el brand. Efectivamente, ¿no? Por lo menos se llevan el premio de consolación. Arruinarle el KDA CPM. Esta vez ha muerto con el casante. Nos lo decían el otro día, ¿no? Intentaban por lo menos arruinar el KDA Allexpecta. No lo consiguieron demasiado. Aquí, por lo menos, han conseguido desbloquear ese logro. Que es matar al tanque de Rumanía. Que muchas veces pone el pecho por su carry, ¿no? Por rayito que lo tenemos, como decíamos, para la entrevista después de esta cuadra. Aquí después de la victoria número 12. Rayito, vais volando. Yo ya no sé qué deciros. Buena camiseta, supongo. Tío, Rayito ya está harto de nosotros. Gracias, gracias. Gracias por tenerme aquí. Y sí, ha sido una buena partida. Mucho mejor que la del otro día, la verdad. Así que contento por ello. Es verdad que la camiseta es la de Team Liquid. Sí. Es la de Team Liquid con Naruto. Claro, esto, teniendo en cuenta que ya hemos hablado una cantidad increíble de veces con vosotros. Tanto aquí como, además, a veces en el lobby. Es hora de sacar un poquito de los off-topics, Fernando. Rayito, ¿tú eres más de Naruto después del timelapse o Naruto antes del timelapse? O sea, ¿eres de Naruto antes del examen de Chunin o Naruto Shippuden? ¿Quieres saber tu opinión en esto? Te voy a decir una cosa y es que no me he visto a Naruto. Tío, tiene una camiseta de 3V. Tío, tengo una camiseta de 3V. Vaya pose, eh. ¿Y por qué tienes la camiseta? Porque está chula, está chula. A ver, sí, sí. Esto es verdad. Vale. Te voy a preguntar también, teniendo en cuenta además que tenéis papeletas para ir al ascenso. Jodeme más, tío. ¿Dónde están las camisetas de 3V? ¿Eso? para la próxima, pues, con la camiseta de 3U. A ver, puede tener rollazo, ¿eh? Benny Bidivitz y así, rollito romano. Pero me prometes que ha habido un mock-up y demás por ahí, ¿no? No te estás haciendo un Manute. Llegará esa camiseta. Manute también tenía un mock-up. Oye, en teoría sí, ¿sabes? O sea, yo creo que sí. No creo que pase nada raro, ¿sabes? Vale, vale. Oye, si no pasa nada raro, vosotros que vais a conseguir la temporada perfecta. Ese 14-0, os quedan como decimos, dos rivales. Uno es Falke, que no podéis jugarla otra vez, pero que a priori debería ser sencillo, viendo cómo estaban en la tabla. Y el otro es Stonbringers. ¿Qué crees que puede pasar para que no lo consigáis? Que si le vaya el internet a Time, vosotros. No, a ver, o sea, yo creo que es lo que siempre he dicho cuando me habéis preguntado por esto, es si tenemos un mal día o a lo mejor un mal draft o que ellos tienen un muy buen día o un draft muy superior. Yo creo que se fija, o sea, puede ser en esos dos detalles, ¿sabes? Que si nos pueden ganar, sea por eso, ¿sabes? Pero yo nos veo confiados y creo que vamos a ganar la siguiente semana y la que viene también. Me gusta que seque ese topic. Vamos a comentarlo mientras vemos la mejor jugada de Omen en esta partida, porque decías tú, ¿no? Que a lo mejor ellos tengan un buen draft, nosotros un mejor draft, nosotros tengamos un mal draft. El otro día jugasteis nudo Tristana. Sé que me meto un soconisma, pero lo hago con cariño. Empecé 1-5 la partida, o sea, quiero decir, era el escenario idóneo para que perdieseis vuestro primer mapa. Y en esta ocasión, Fernando y yo estábamos hablando de que a lo mejor teníais mucho daño, mucho daño mágico, que el daño físico dependía bastante de ti. ¿Cómo te sentías tú un poco al respecto del draft? ¿Te gustaba? ¿Estabais cómodos? ¿Creéis que eso os había complicado un poco la cosa conforme iba avanzando la fase de Pixivans? No, creo que el draft a ver, siempre si se puede en uno, siempre prefiero en uno. Creo que el campeón está muy OP. Pero creo que el draft en plan son... Yo creo que está OP. Yo creo que el draft que tenemos son cinco campeones de confort y la compo encaja. Y aunque yo sea el único daño físico, o sea, yo sé que voy a estar a G en la partida, tengo que estar a G y lo voy a estar y si estoy a G voy a abarrir las peleas. Lo hemos visto. En esa jugada destacada, no sé si le dabas más mérito a CPM, que ha empujado a todo el mundo con el casante, o a la REL, pero la verdad es que ha sido impresionante. ¿Cómo lo habéis vivido a nivel de comunicación? No, a ver, creo que sabíamos que queríamos ahí girarnos a pelear, aunque yo estaba pegando al dragón a ver si podía pillar el reset del dragón, pero sabíamos que iban a venir, se iban a agrupar y al final REL ha pillado un combo. También el brand ha podido pegar todas las habilidades en todos los tíos, entonces ha sido una teamfight muy sencilla. Oye, Rayito, te voy a preguntar por el MVP, que esto es tricky, estoy abriendo mis notas de atracos. ¿Quién crees que se merece el MVP en esta partida? A ver, yo creo que yo, que no sé, tampoco o sea, el midu que tampoco creo que ha hecho mucho time al final, solo ha farmeado y ya está, entonces... ¿Solo ha farmeado? ¿Se le ha ido al midu? Una polla, tío. Está bien, robado. Pero si estaba la gente y le echaba desfameando, vaya diferencia de jungla, vaya farmeada por parte del brand, no sé, en esa fight con todos los tíos aplicando CC y se lo lleva a miniduke. Mira, miniduke ha robado dos semipis. Que se lo lleve time, vale, pero que se lo lleve a miniduke, tela. Vale, pero podemos... Si hay una votación en la que merece estar... 200 euros de miniduke. Si hay una votación en la que merece estar, lo diremos en directo, no os preocupéis. Mientras tanto, no pongáis a miniduke en los puntos. Ya, la verdad que desbalancea un poco la... Es que es lo único ya que, no sé, se puede decir al respecto. Rayito, nosotros que poco más, que comentarte, hablábamos antes de posibles factores de riesgo que os van a perder el 14-0. No comáis sándwiches de estos de máquinas esplendoras que parecer hay un brote de coli, quizá os ponéis malos y con eso queréis el 14-0, pero quitando eso es que no necesito ni desearte suerte, la verdad, porque vais absolutamente volando. Así que nada, que espero que sigáis trabajando muy bien y nos vemos en la próxima jornada. Nada, gracias por decirme a ti. Chao, chao. Aquí. Chao, chao. Un abrazo. Chao, Rayito. 200 euros nos debe Mini Duque. 100 por cada robada. ¿Cómo ha crecido mi hijo Michael Curtet? Ya ves, ¿eh? Crecen tan deprisa, Fernando. Se tiene que cambiar el nombre de Rayito a Rayo, porque está, bueno, muy, muy fuerte en esta Superliga segunda. Aquí se podía llevar quizá el MVP, pero, oye, esos 200 euros, si no nos da Mini Duque, quizá los podemos conseguir de otra forma, ¿no? A ver, gracias a Imagine, si lo hicieras tu nómina. Un poquito más, ¿no? Un poquito más. 50 euritos más, ¿no? Solo por domiciliar la nómina, 50 pavitos más. Si ya tienes colegas y te los vas trayendo, a lo mejor puedes sacarte un extra. Un extra son otros 250. Claro. No está nada mal, porque ya sabéis, si domiciliáis, como dice nueva, vuestra nómina y conseguís que vuestros amigos hagan lo mismo, pues os podéis llevar hasta 500 euros en total gracias a Imagine, además de todas las ventajas de prestaciones, ¿no? que tienen nuestros compañeros de viaje, como es esa tarjeta de débito, sin ningún tipo de comisiones ni perjuicios, ¿no? Por ejemplo, te voy a gastar de viaje para sacar dinero extranjero y demás, que a mí me ha llegado a pasar y puede ser bastante, bastante molesto. Así que aprovechad, como decimos, la información que os están dejando por el chat, mientras nosotros nos preparamos ya para el siguiente partido, ¿no? El tercero de la jornada. Dani Esports contra Sonbringers. Partidazo entre segundo y tercero de la clasificación. Unos minutos de pausa y os lo traemos. Chao, chao. Chao, chao.